hola amigos acá estamos nuevamente al inicio de grabar un vídeo para el canal de rodolfo pineda estamos en este bonito lugar donde queremos comentarles y decirles a ustedes estamos en todo este campo de lava este es lava pues una lava ya de mucha antigüedad donde nosotros nos llama la atención y la curiosidad venir a grabar hoy en este lugar porque definitivamente después de la gran erupción que hizo el volcán de pacaya hace aproximadamente tres meses usted se puede dar cuenta que este cerro el cerro de buena vista se queda ileso y aún este cerro pues gracias a dios no le cayó pero ninguna roca y no le pasó ninguna roca cerca nosotros venimos por acá a grabar este vídeo porque la vista es panorámica y es la segunda cara de lo que es el volcán de pacaya toda esta parte gris que vemos parte de lo que es el volcán es algo como decimos nosotros la parte la parte muerta o la parte que puede ser más viva lo único es que la lava puede estar lo más interno de lo que es en otros lugares y se pueden observar por acá mis amigos también todo es la tierra la arena volcánica miren mis amigos una arena que atrae mucha fertilidad muchos potasios para la plantación ya que de verlo de esta manera pues lo que es lo volcánico pues es muy bueno para los cultivos de la región como cultivos que tenemos en este lugar el café mayís aguacate frijol durazno esos son los mayores cultivos que serán en este lugar pero como pueden darse cuenta también ya en esta parte pues si hacemos un hoyo ya todo es arena volcánica porque ya todo definitivamente pues miren amigos todo esto ya para muchas personas esta es tierra muerta pero aquí no se puede plantar aquí lo que se podría hacer es venir y llevar de esta arena hacia otros lados a revolverlo con la tierra buena y hacer una mezcla o un mixto de tierra para echarlo en un cultivo y los cultivos van a ser maravillosos podemos ver todos los potreros todos los potreros que están acá estos son potreros donde vienen a pastar ganado a pastar caballos y aún grandes rebaños de cabras también se pueden encontrar en estos lugares volcán que tenemos al frente siempre sigue siendo el volcán de agua ya que son volcanes en todos los puntos que usted vaya hacia la costa sur o a sureste donde hoy estamos usted siempre va a poder ver la imagen del volcán la imagen de los volcanes porque se derriba a la cadena volcánica acá en Guatemala eso es lo que hoy andamos haciendo haciendo esta grabación y como se puede dar cuenta les hablaba de la antigüedad de lava porque si se dan cuenta todo esto miren mis amigos todo esto ya es el musgo el musgo que nace derribado a la tierra volcánica que tenemos en este lugar miren muy bonito como que fuera una como que fuera una esponjita miren pura esponjita miren mis amigos la naturaleza es la naturaleza es tan bonita tan interesante mis amigos que nos da algo siempre de que hablar y nosotros pues gracias a Dios pues tenemos la gran oportunidad de vivir acá en Guatemala en la cercanía del volcán de Pacaya y siempre nosotros pues le damos a conocer lo que tenemos en nuestra región y pues estoy ahora bajando también hacia estos sitios donde quería mostrarles todas estas paredes y son paredes son paredes de roca la roca volcánica llenas de musgo llenas de plantas acá miren pueden ver esto y seguimos en este lugar enseñándoles y mostrándoles miren esta piedra esta piedra como que hubiera sido algo artesano miren aquí lleva una un dibujo por aquí lleva otro dibujo otro dibujo y otro dibujo y otro dibujo y otro dibujo muchos dibujos en esta misma piedra algo como que la mano artesana más que todo es la mano de Dios la que dibuja definitivamente cada cosa de la cual tenemos en la naturaleza y eso es lo que hoy les damos a conocer y también miren mis amigos esta plantita que tengo yo acá en mis manos esto se conoce como la famosa cera que rico miren mis amigos es la cera mis amigos con esta cera se puede fabricar lo que son los candelarios acá los candeleros y se pueden fabricar las veladoras y el aroma es tan delicioso porque lo vuelvo a hacer porque me gusta definitivamente se lo voy a poner aquí para que lo puedan observar como quedan mis dedos esto es de la cera miren mis amigos y así mis amigos seguimos por acá descubriendo también cuevas miren esta cueva que está aquí para adentro allí puede dormir quizás un conejo o puede dormir un coyote también hay otras cuevas son guaridas ya de animales acá porque acá ya no hay peligro aquí si ya no está caliente aquí si ya no ya no pasa nada seguimos siempre por este sitio mis amigos dándoles a conocer todo lo maravilloso que tenemos acá en Guatemala por supuesto siempre en Guatemala mis amigos por supuesto en Guatemala altitudes del volcán de Pacaya sobre 2552 metros sobre el nivel de mar y aquí estamos nosotros siempre como guía de turistas comentándole y diciéndole que estos lugares son plenamente agradables para poderlos venir a visitar si usted un día quiere visitar lo que es el volcán de Pacaya puede comunicarse a los teléfonos el 53 28 75 95 que con todo gusto nosotros le vamos a atender aproximadamente mis amigos oh muy interesante esto aquí aproximadamente mis amigos 23 años de experiencia 23 años de experiencia mis amigos eso nos hace definitivamente cada día comentarles cada día comentarles y decirles que el volcán de Pacaya es un lugar muy maravilloso muy hermoso acá en Guatemala y si un día viene a Guatemala usted no deje de usted no deje de de venir a visitar porque eso es maravilloso venir a este lugar y si mis amigos estamos llegando ya al fin de este hermosísimo video espero que comente deje un like comparta el video avísele al amigo que Rodolfo Pineda está subiendo otro video más y como hicimos al buen chapín al buen guatemalteco y será hasta un próximo video que la disfrute mi amigo todavía no no que la disfrute